Día 46 de alimentar a mi mascota gaviota. Perra. Las personas preguntan por mi rabia, han pasado 21 días, desde que mi vida cambió por completo. No puedo dormir. Y mis sueños dan miedo. Aunque puedo volar, y es genial. Pero mira, si subo mis jeans, mis piernas están completamente rosadas. Estoy feliz, siempre admiré sus rosaditas, y por fin tengo las mías, los sueños si se hacen realidad. Te hacen ver gordo. Solo espera. Y además de eso, no mucho ha cambiado, mi barba ya empezó a crecer. Aliméntame perra. Listo amigo. Oui. Oui. Huele rico. ¿Despertaste con ganas de morir? Era broma. Las bromas dan risa. Escuchemos una mejor, cuéntanos. Tu cara. Que buena.